¡Grabando! Buenas, yo soy Pelleo de Vendetta Opa, soy Javier Echeverría y yo Luis Llevarataca Somos Vendetta y bueno acabamos de publicar nuestro quinto álbum que se llama BODER y se puede escuchar en prácticamente todas las plataformas existentes y también lo hemos puesto en descarga directa en nuestra página web, gratuito y bueno, que se expanda nos podéis seguir también en todo tipo de redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y todo lo que exista también, ¿no? Y nada, esto es, si os animáis pues sois bienvenidos en esta familia